¡Mike Bahía! He disfrutado el beneficio de cada paso, ¿no? Al final, como lo dije en la entrevista, los sueños se cansan de esconderse y uno los encuentra, en algún lugar los encuentra. Si mañana se hace tarde y se acaba nuestra historia haré que no se te olvide que algún día fuiste mi novia ¡Gracias por ver el video!